...hoyo 7, par 5 de 475 metros... ...tiene un fuera de límites a la izquierda que se prolonga desde el ti... ...hasta el green y agua a la derecha... ...el segundo golpe es sencillo... ...se puede dar con una madera ya que la calle es ancha... ...el tercer golpe irá un green en alto muy amplio... ...regido por dos bánkers a ambos lados... ...quizá la principal característica que tenga para diferenciarlos... ...de otros campos de gol... ...sea la amplitud del campo... ...y la posibilidad que tiene de acortarlo o alargarlo... ...dependiendo de las necesidades de los jugadores... ...al tener los tips muy largos". Hoyo 8, par 4 de 332 metros... ...es un hoyo ciego con out a ambos lados de la calle... ...y un bánker que dificulta la salida... ...el segundo golpe es conveniente ejecutarlo... ...con un hierro medio a un green alargado... ...aunque bastante estrecho. El hoyo 9 es un par 4 de 380 metros... ...que posiblemente para el jugador amateur... ...es uno de los hoyos más complicados de este campo... ...el principal problema reside... ...desde la salida en el fuera de límites a la derecha... ...y bánker a la izquierda caída de drive. El problema del segundo golpe es que si no llegamos a coger green... ...tenemos un agua frontal... ...por lo tanto muchos jugadores que no tienen pegada... ...necesitan jugar un segundo golpe antes del río... ...para un tercer coger el green... ...el green está flanqueado por dos bánkers. Hoyo 10, par 4 de 389 metros... ...es el segundo hoyo más difícil del campo... ...su principal dificultad reside en la longitud del hoyo... ...es complicado llegar en dos golpes a un green... ...que está defendido por un bánker a la izquierda... ...y otro a la derecha... ...resumiendo te diría que es un campo de calles muy anchas... ...los obstáculos no te presionan... ...los greeners son amplios... ...te permite llegar de dos en muchos par 4... ...y luego pateas con bastante... ...no son demasiado rápidos los greeners... ...es un pateo suave que puedes perfectamente... ...eh, colocar la bola de dos... ...de dos, a veces de una, dentro de un agujerito. Hoyo 11, par 4 de 356 metros... ...con fuera de límites a la izquierda y agua a la derecha. Los desniveles de la calle son sin duda... ...la mayor dificultad del hoyo... ...el segundo es un golpe que debe ir directamente a green... ...ya que un gran bánker lo protege frontalmente. El hoyo 12 es un par 4 de 375 metros... ...cuya principal dificultad... ...reside en el fuera de límites que se prolonga... ...desde el ti de salida hasta el green. A la derecha contiene un raft muy espeso... ...que perjudica mucho las escapadas a la derecha... ...a caída de dry contiene un bánker... ...y en el green protegiendo otros dos. A sólo 60 kilómetros del campo de golf... ...nos encontramos con Mérida... ...ciudad fundada bajo la dominación de Roma... ...y convertida en una de las grandes urbes del imperio. Aún hoy en día perduran restos de aquella grandeza... ...declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. El teatro romano, monumento más emblemático de la ciudad... ...fue construido entre los años 16 y 15 antes de Cristo. A pesar de su más de 2.000 años de vida... ...continúa siendo escenario de importantes acontecimientos culturales... ...como el prestigioso Festival de Teatro Clásico. A pocos metros del teatro se encuentra el anfiteatro... ...donde se albergaban los espectáculos de gladiadores... ...y animales salvajes. El acueducto, el templo de Diana... ...y el puente romano... ...son sólo algunos ejemplos del legado romano... ...que han hecho de Mérida... ...una de las ciudades con más atractivo turístico de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!